Esta mañana, dos hombres fueron encontrados calcinaros en el interior de un vehículo, estacionado en la colonia Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco. Los hechos se registraron a las 3.15 horas, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, recibieron el reporte de que, sobre la calle 5 de Mayo y Galeana, se encontraba incendiándose un Volkswagen, tipo Betle, color azul metálico, con placas del Estado de México. Te recomendamos, alertan a escasez de agua hasta el jueves, principalmente en Azcapotzalco. Los vecinos ayudaron a sofocar el fuego y con la intervención de bomberos se localizó a las víctimas en la cajuela del vehículo. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en agravio. Por su parte, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales trabajan en las primeras indagatorias. Agentes de la Policía de Investigación buscan a los responsables de estos hechos para detenerlos, someterlos al proceso penal correspondiente y evitar la impunidad. Más información en MSN. Inseguridad cuesta a México 8 mil millones de pesos. Vídeo del Universal. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Detienen a presunto ladrón en esquina de casa de transición de AMLO justo en la calle de Chihuahua. En una de las barrias de la casa de transición, el presunto ladrón fue capturado por policías. El Universal designa a AMLO a Bartlett en Cfé. Romero un temexinal en energía. El próximo gobierno invertirá 304 MMDP adicionales para rescatar al sector energético en los próximos tres años del Universal Dwayne Johnson. El luchador que conquistó a Hollywood al cansar el estrellato en la Uwe ganar títulos de campeonatos mundiales lo llevó a la cúspide de Hollywood. El Universal un cancelar 00124 configuración desactivado HDHQS de lo inseguridad cuesta a México 8 mil millones de pesos. Inseguridad cuesta a México 8 mil millones de pesos. El Universal ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente detienen a presunto ladrón en esquina de casa de transición de AMLO. El Universal 034 designó AMLO a Bartlett en Cfé. Romero un temexinal en energía. El Universal 216 Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood. El Universal 216 sustituirán 3.2 kilómetros de vías en línea 12 del metro. El Universal 1 34. La deuda que heredará a AMLO. El Universal 1 19. Menos grillos caritativos y más esquiveles con AMLO. Por favor el Universal 1 34. El Corredor del Terror, la México-Querétaro, donde roban y hieren. El Universal 1 31. Familias se derriten con temperaturas de 50 grados. El Universal 1 30. Crearemos ejército de paz contra inseguridad. Suárez del Real. El Universal 350. Las mejores empresas para trabajar. El Universal 1 14. Así es el intramundo teotihuacano. En realidad virtual. El Universal 1 57. Entrevista al luchador. El hechicero. El Universal 14. 7. Almohadilla. El cierre en el Universal. El Universal 0 56. Zacatecas y el Cerro de la Bufa. El Universal 1 6. Almohadilla. La Chonachayenge. El nuevo reto viral que conquista las redes. El Universal 0 59. Captan en video. Robo dos jovencitas en Tecama. Que el Universal 1 2. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y síguenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!